Hola, voy a repetir una frase que sabíamos compartir con el Padre Miranda. Qué linda que está Mercedes, qué linda que está la ciudad. Y agrego yo, Mercedes, nuestra Mercedes, es la ciudad más coqueta del oeste argentino. Coqueta es una palabra antigua, pero es como que está a la moda, que está producida, que está a la altura de los tiempos, que está linda. Y así está Mercedes, coqueta. Y es la más coqueta de toda la ciudad del oeste argentino. Y tengo que felicitarse, Maxi, porque estoy asombrado con este salón. Lo he visto y hoy lo veo. Y bueno, todo este complejo cultural está como puesto en valor, pero esto está precioso. Y todos estos cuadros son del patrimonio de la Secretaría de Cultura de Villa Mercedes. Y son obras espectaculares, que está bueno que las pongamos, que las veamos todos. Así que, sobre todo los más jóvenes y los chicos, se van formando en el arte. Bueno, estos días son tristones, difíciles, son los días de pandemia, que azota al mundo, a la Argentina, a la provincia, a Villa Mercedes. Y son difíciles, porque hay situaciones desesperantes, difíciles, y con un enorme sacrificio y militancia de nuestro sistema de salud, al cual hay que ser siempre agradecido, que todos los días están poniéndole fuerza a esto. Y con la enorme esperanza de la vacuna, la vacuna, que en estos días vamos a habilitar que a partir del 1 de septiembre, podamos abrir todos los espectáculos deportivos, culturales, y con la vacuna o con el hisopado, podamos concurrir nuevamente a todo lo que es deporte y cultura. Y esto nos pone, bueno, pero siempre agradecidos, y es tan difícil ir piloteando estos momentos que hay que pensar en el bien común y cada uno de nosotros, que cada uno tiene su propia subjetividad sobre el tema de la pandemia, que una medida restrictiva o que esto, que aquello. Pero hemos encontrado en general en la provincia una enorme solidaridad y comprensión a las medidas que tomamos. En estos días difíciles se sumó a la provincia el caso de Guadalupe Belén Lucero, la nena que tenemos que encontrarla. Yo lo repito esto todos los días, porque todos los días debemos renovar la esperanza de encontrarla. Y también acá agradecimiento a todos los que están trabajando, sistema judicial, sistema de seguridad, la policía y la ayuda que recibimos de las provincias argentinas. Y a nivel internacional, internacional. Ayer veía el partido de fútbol River Boca, y veía un mensaje sobre Guadalupe que salía de los organismos internacionales y nacionales que están preocupados por el caso. Nosotros también renovamos la esperanza. Dentro de este contexto, está esto, esta alegría, alegría, alegría que tenemos hoy de dos situaciones distintas. La primera, los que estaban en situación precaria, que parece nada, pero no es nada. El que estaba en situación precaria, los que están en primera fila, hasta hoy, todos los días están pensando, me va a pasar algo, la vivienda va a ser mía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no me entienden? Esto pasa todos los días. Y de golpe hoy, bueno, con el sacrificio de ustedes y el trabajo enorme del Instituto de la Vivienda, también de la Municipalidad de Mercedes, que nos ayuda enormemente, es como si fuera propio el trabajo que hacen, hemos logrado convertir una situación de precario, que es nada, a una situación de tenedores legítimos y ya camino a la propiedad de la vivienda que se consolida cuando lleguemos al segundo círculo, que son los que hoy tienen la escritura. Otra lucha, otra lucha, ¿cuándo voy a tener la escritura? ¿Y cómo es? Y tiene que hacerla con un escribano, ¿y cuánto sale? Y este problema del costo de la escritura. El costo de la escritura, que no es el costo de la escritura, es enorme y a veces es imposible de pagar. O sacrificando mucho o endeudándose. Y encontramos una solución, gracias al escribaní gobierno de la provincia y este equipo hermoso de gente que nos acompaña, que se puso en el lugar de ustedes y hemos logrado que la escrituración sea gratuita. Y esto nos pone muy bien y con logros. Imagínense que esto que estamos haciendo acá, se está haciendo todos los días de hace un tiempo largo en toda la provincia, en toda la provincia. Vamos regularizando situaciones precarias, convertirla en tenor legítimo y llegando a la escrituración. Por eso me pongo muy feliz, me pongo en el lugar de ustedes y siento que es un hermoso día de la familia, de cada uno de ustedes, porque bueno, este tema ya es un tema que se conversa de otra manera. Y muy feliz yo, un veterano de la política, de esto de la acción de gobierno, de este equipo que tengo de gente, jóvenes, todos jóvenes. Saben que esto es muy difícil lograr. Hoy hablaba con el Ministerio de Transporte, de la Nación con el ministro, y le estaba agradeciendo, porque vienen muchas obras para San Luis, y le decía, mirá, gracias a estos jóvenes tengo este buen diálogo con la Nación, que siempre es difícil. Y tengo un diálogo hermoso. Gracias a estos jóvenes tenemos enormes realizaciones. Gracias a estos jóvenes tenemos una enorme desburocratización, aceleración de los tiempos, atajos al futuro, y me hace sentir re bien. Y ellos tienen todos un corazón lleno de amor y justicia social al pueblo de Mercedes y de la provincia, que nos enorgullece. Así que, bueno, hoy, gracias por este día a todos ustedes, gracias a su familia que han tenido la paciencia, gracias a todos, a todas, a todos, y gracias a ellos. No sé si me olvido de alguien, de la Escribanía de Gobierno, la Municipalidad de Mercedes, el Instituto de la Vivienda, gracias al Sistema de Salud, a María José, que es la... no sé si lo conocen con el barrijo o sin el barrijo. Es la jefa del programa COVID-19 y la habrán visto muchas veces en televisión. Gracias a todos. Fuerza Mercedes, fuerza San Luis. Gracias. 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 Gracias.